¿Está muerto o no? Bueno, bienvenidos al tercer episodio del video de reacciones de Game of Thrones Vamos a ver qué pasa en este capítulo y vamos a tratar de hacer algún tipo de predicción a ver qué puede pasar en base a lo que vimos en el capítulo anterior quien, ahora evidentemente, nos mintieron con el trailer del primer episodio, del segundo que supuestamente había una batalla, no la hubo, la va a ver ahora pero tuvimos en el segundo episodio bastante cierre de argumentos de personajes entonces, en base a eso podemos decir o predecir quiénes son los que se van a morir prácticamente seguro yo voy a hacer mis predicciones, voy a hacer 5 personajes que seguro se van a morir depende de mi percepción, juro que esto lo estoy grabando antes estoy viendo el capítulo ahora, o sea, todavía no lo pasan en HBO lo estoy grabando antes Brianna Stark, seguro, ya tuvo su coordinación, cerró su personaje perfecto calculo que ya no tiene mucho más para hacer en la serie Bran, otro personaje que también, su función principal en la serie fue reunirlos a todos y informar de las cosas que iban pasando creo que ya lo hizo y como informante general de todo lo que estaba pasando en Westeros también ya lo cumplió, porque la última se lo contó a Sam y no sabemos que habló con Tyrion, tampoco así que aparentemente capaz que ya nos vemos en el mismo Bran muy lindo todo Gusano Gris sabemos que, muchachos, no hay happy endings en Westeros Gusano Gris nos vimos en Disney Liana Mormont su función, probablemente también por el ser el agravante de que es una nena y que se yo y que es la última de sus casas ya vimos que, con lo que pasó en la última casa en el episodio número 1 a Marte, no importa, a tres carajos dejar sin linaje a todo el mundo todos muchos dicen Arya pero para mi Arya no va a morir, por lo menos en este capítulo para mi este capítulo se nos va a Vendry su función también ya fue ya cumplió lo que tenía que hacer su función era hacer las armas y lo hizo y ya está así que bueno, ahora empieza y vamos a ver que nos depara y que va a pasar tengan preparadas sus estampitas y bueno, sepan disculpar los griritos y que se yo ya vamos 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 a ver, a laburar ya arrancó el capítulo y nos sabe que carajos es ay, tengo palpitaciones nadie se puso a pensar que en las criptas están los muertos de todo Winterfell y vas a pelear y vas a pelear con alguien que levanta a los muertos no sé si está muy copado que este es una cripta decime que es el de los buenos así, muy bien, muy bien ¡corren hijos de puta! yo nunca entendí yo nunca entendí por qué tienen catapultas y todas esas cosas que usaban del Age of Empires porque los muertos no van a venir con máquinas o sea, no tenés que asediar a los muertos es al revés entendería si los muertos usan máquinas de asedio mira que es esa formación papá vamos fantasma ok, esta mierda está ah, bueno, vení cuando quieras, eh está todo bien esta es la que le puso las sanguijuelas a Henry es la que los muertos mintis que te siga oh le pince 6 Ah, porque éste la quiere cagar de trompadas a la Sotzerrotisa, porque le mató a la hija de Stannis, que el chabón la quería mucho. Te voy a hacer mierda, eh. ¿Por qué la mirada de Aria? ¿Qué tiene con Aria? Si jamás se cruzaron, no sé. No se cruzaron nunca. ¡Vamos, fantasma! ¡Vamos, fantasma! ¡Vamos, fantasma! ¡Vamos, fantasma! ¡Está muy oscuro el capítulo! ¡Muy oscuro! Ok, no queda ningún Dothraking. ¡Chao! ¡La mierda de todos los Dothraking! ¿Está muerto o no? El Night King está llegando. ¡Está en la mierda! ¡Se viene! ¡Se pudre! ¡Uy, se la pusieron a todo el mundo y ya no! ¡Ahí está, muy viejo era ahora! ¡Hace algo, querida! ¡Já de mirar con cara de verdad! ¡No sé cómo usarla! ¡Está en el final! ¡Muy bien! ¡Estúpida! Igual esta batalla es tan quilombo que no vamos a saber quién se murió hasta que termine el episodio o hasta el próximo episodio. ¡Porque el odio! Sí, el penas también. Lo vimos en Disney. ¡Qué haces ahí, Sam! Tomáte la, fernate la crista. O, otro, al otro lado. ¡Chao! ¡Besito! Un besito porque aún va muerto, ¿no? ¿Quién está en la grita? A ver, está Sansa, la niñita esta que tenía la cara quemada Que no le importa a nadie que se va a morir Killian La araña que hace 3 capítulos que no habla Ay, Tormund, que mal te veo No van a entrar tanta gente en Winterfell A ver si las botellas de Killian funcionan La cara es calzer de noche, está bien The long night, I know, I get it Pero no sabes cuáles son los buenos, cuáles son los malos No sé si es un recurso que usa HBO como para abaratar costos para el tema de maquillaje Cosas así Que a ver, mal no te vas con la serie, amigos Podés ponerle un poquito más de onda Podre que estaba, ¿no? Si, Podre esa foto, eh Podre que estaba, ¿no? Podre que esa foto, eh o sea, lo que se gastó, lo que se tardó en filmar y todo eso le vas a dar la señal a alguien que está con un dragón a 200 kilómetros dios y la virgen, tirale una antorcha ahí ahí está, que la bruja le prenda fuego y le se tira y le prende recién más rápido señora a comerla dos boludos con dos dragones y no son capaces de emprender nada ¿Fede de ratas? ¿Istaba gorda por que parece que está haciendo un papel en otra serie? por eso estaba gorda o por que está embarazada, no se sabe bien cuál era wow, por fin hizo fucking algo no le da la localización del rey de noche supuesta que no se ve una garcha es guerra mundial Z eso es un dato que no se por que nunca lo mostraron y todo el mundo y todos los que estaban en la muralla no le dijeron chicos, guarda que viene con un dragón porque no sabían ellos a este lo está mostrando mucho a este le va a quedar un pettoque llora también saliendo mucho este capítulo es toda la acción que no hubo en las 3 primeras temporadas vamos a la botella de chile viejo me puso a laburar Aria, vamos ¿dónde está la musiquita? me cambié la musiquita para Aria hay mucho fuego, tengo miedo ahhh es la pendeja eh yuhuuu bajito ah ah, también go pum que le pegó puta madre ah, por eso estaba lastimada en el trailer ahí está muy bien la pendeja vamos bien la pendeja ahhh se bajó un gigante listo 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 denle el fucking emi no sé si soy yo pero ya me hinché las pelotas de la escena de dragones chicos, la pelea hasta abajo eh cuando quieran esto es lo que nos faltaba del trollian haría lastimada ahí corriendo por los pasillos de 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 Winterfell es muy viva eh, es un arma para espacios reducidos no pongas a nadie que venga a salvarla porque es perfectamente capaz de bajarse tres de estos ahí tiene las caras de la muerte que quería ver pero ahora tenemos a la niña protectora tengo sentimientos encontrados con el perro porque estaría bueno que el perro sobrevivió a esta batalla y después de la pelea contra contra Cersei se vengue de su hermano o por lo menos la riguera de su hermano por lo tanto no estaría bueno que se muera acá pero también estaría bueno que se muera salvando a Arya o algún tipo de acto heroico con el estilo o haya tu un acto así no se si da que lo haga de vuelta no se si da que lo haga de vuelta al principio ahora el propósito es que salga de Arya no se 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 no cuándo se viene no acuerdo ¿qué decimos al dios de muerte? no hoy no hoy o qué se cayó se cayó se cayó chau a tu casa yo que vivo no me quedo quieta no puede ser tan fácil movete, movete 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 obviamente a mi no le va a hacer nada se rie se rie hijo de puta toma, bitch sali, sali, sali 3 opa se le hundó la muerte con cuchillos ay que susto palapachin ching 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 palapachin ching 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 palapachin ching 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 no la petisa zombie oh no traqui zombie mamita endora i told you i told you lindo para acabar el carnet ahí tipo bueno, va a estar sin cabeza pero es un detalle a ver pendeja vos que querías pelear vaya, vaya, vaya como ha salido llena lluvia de muertos it's raining dead están sobreviviendo de demasiados personajes yo pensé que a esta altura ya el 50% de los personajes más o menos importantes ya estaban muertos ya estaban muertos no 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 hagan algo estúpido no hagan algo estúpido van a hacer algo estúpido todavía todavía no entiendo que está haciendo gran está con una bojita en blanco ahí se está lleno toda del carajo y la única manera de que esto se componga de alguna manera que digamos que siga con la continuidad es que lo maten a Rey de Noche ahora ¿cómo? no sé ver a ambas tenés que sacar alguna de la galera quedan 3 capítulos resólvemelo en 3 capítulos ¿y ahora qué vas a hacer? ahí volvió no sé es que no tenía señal del wifi se me había ido un poquito sorry disculpa me parece que tiré la gran doctor doctor strange vi 14 millones de futuro dejá que me lleve nomás no no pesito tío está bien hizo lo que tenía que hacer redimirse por par las grabadas que se mandó en toda la temporada en toda la serie nooo lloraoo en realidad Bran en la silla tenía las suicides la mierda todo plot twist no él nunca habló hasta que si habla ahora that's the first que huevo amigo eh hay que... si si toma hijo de puta si o mi niño le dije le dije que iba a pasar eso la concha de tu madre dale dale que venga a hacer señales yo le sordo ya les volé el video hola basta de mandar los mensajes recién cochera le vale que alguien mate a esta mujer por dios, dijo que se iba a morir la voy a buscar señora tenía que decirme algo usted se saca el colchazo, se vieja y se muere mi trabajo está terminado pero si usted no ha hecho nada ah no si la verdad hizo más que yo inclusive listo señales cerrame la serie acá taza a taza cada uno en su casa y se van todos a la comicha de su madre bueno tercer episodio tercer episodio espectacular capitulo muy oscuro al principio casi siempre capaz el 70% del capitulo es muy oscuro pero en mi opinión le faltaron muertes pensé que iba a morir más gente se ve que lo están dejando como para la batalla contra cersei igual si la batalla contra cersei muere más gente que acá raro no se la jugaron mucho le pegué a dos en necroprode y bueno eso sigue todo chicos gracias por ver el video acá abajo van a estar no de este lado van a estar las redes sociales siganos en todos lados suscríbanse apreten la campanita para que les avise los capítulos nuevos que vamos subiendo ya sea el podcast los jueves a las 22 o videos random que vamos haciendo y nos vemos en el proximo adios